Un saludo a todos, yo soy Kali y estamos con Devil Within, The Consequence, y vamos a continuar con lo que dejamos en el último episodio que estábamos aquí, a ver la tico, ¿dónde está? Bueno, la tico está por ahí, tirándola, a ver, bueno, nada, creo que llevo un par de semanitas sin jugar, así que seguramente no me acuerde de algunas cosillas, pero bueno, estábamos aquí con Julie y, bueno, vinimos por otro lado, porque estuve viendo el final del último episodio para saber qué había pasado y, madre mía, madre mía, volvemos a la tensión, he estado jugando últimamente al de Uncharted, entonces cambia mucho el rollo, de Uncharted a esto, ¿verdad? escucharte, te puedes defender y ya dependes un poquito de... a ver, nada, muchacha, de tu finura a la hora de apuntar y todas estas cosas, y bueno, y los controles y todo esto, pues nada, nada, daré ahora unos segunditos, vale, vamos a bajar, sin más. Ah, vale, no me deja, dice que no con la cabeza, porque estoy dando a bajar rápido y dice, no, no, y tiene toda la razón, vamos hacia lo desconocido y parece que Julie sabe lo que hace, así que... Así que entramos ya en el foso, ¿pero qué es esto? Se te asignó a tu equipo por un motivo, castellanos, Oda, no saben nada, pero buscan respuestas Nos buscan a nosotros, ¿no? A uno de nosotros, esta puede ser tu ocasión para eliminarlos, si estáis todos en el mismo sitio tendremos una oportunidad Vale, yo lo que recuerdo es que como que habíamos pasado de esta gente, ¿no? De los de Mobius y todo esto, habíamos dicho, no, 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 vosotros lo que queréis es convertir al... A pobre Leslie en un... En un Rubik y... Vale, aquí parece que estamos en la comisaría Bueno, en la comisaría digo como si hubiésemos estado alguna vez Bueno, una comisaría, parece Cristo, City, Police, Departament Correcto, ¿qué es lo que...? Vale, sigue sin darnos nada en estas maquinitas Pues no lo sabemos, amiga, Kidman, estamos aquí un poquito así como... Incertidumbre y todo, ¿no? Esta loca historia ¿Hay gente por ahí? Parece que no Antes de entrar por esa puerta, voy a ver un poquito aquí el lateral Aquí parece que no podemos entrar... Ay, si, 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 si... Uy, 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 teléfonos, ¿se puede interactuar con ellos? No Aquí está, salón de interrogatorios Y ahora vamos a ir donde se ponen los polis Mientras se ha quedado al pringao Míralo Pues ya está Pues parece que no hay nada, ¿no? O sea, creo que no ¿Y es alguna cartita? ¿Alguna nota de esas? ¿Por qué está cogiendo? Vamos a ver si podemos leer algo de la pared No, parece que no Pues... Nada, entramos, ¿no? Así, pero a saco O no, ¿no? Tranquilamente, no pasa nada Vale Bueno, por lo menos aquí hay luz Estamos como... ¿Y esto? ¿Este trofeo? Ah, lo puedo coger, claro Cogé tan tío Una vacancia y desbloqueada Bueno ¿Y este jarroncete? Madre mía, es que... Ese se veía la lengua, la verdad Había cogido más cosas de esas Bueno, ya os digo que... Hay que ponerse que jugar y... Memoria... Es como es Bueno Omitir escena No, no, no Podemos verla ¿Cómo está, Lili? Genial Todo va bien Vale, tenemos a Sebastián Pero a mi mujer hubiese estado en casa más tiempo para cuidarla Estuvo poco tiempo de baja maternal, ¿no? Es una buena policía Supongo que una de las mejores de Crimson Pero nos podríamos apañar si ella... Esto fue antes de que Sebastián perdiera a la hija y todo esto Como era el hombre Porque te podría poner de patitas en la calle Esto es mucho antes de que yo llegase Son todos muy jóvenes En la ficha de Sebastián no ponía que estuviese casado Y que fuese padre Amiga, pues... Que pasaron cosas muy malas Bueno... Cada vez que... ¿Qué cojones? Ah, vale, esto es el otro lado de allí Vamos a meter... Bueno, va a parecer un zombicillo o algo ya En cualquier momento Una cabalía... ¡Ey! Caja fuerte Vamos a ver A ver... Tiene que haber aquí alguna... Ahí está Siete izquierda, veinte derecha, siete izquierda Vale Eh... Siete izquierda No Siete izquierda Diez, nueve, ocho, siete Ahora Veinte a la vez ¡No! Como tienes que darle al... La dirección maturaria Vale Vale, estoy haciendo como el orto Tendré que volver a hacerlo Seguramente Vale Vamos a hacerlo desde aquí Vamos a hacerlo desde el cer otra vez Vale Es que yo pienso en la flecha y tengo que pensar en la rueda Si quiero que la rueda vaya hacia la izquierda Hacia la derecha Vale Pues vamos primero al siete, ¿no? Y ponía que girásemos Si me hacía la dirección Vale Dejalo ir allí porque ya me lío Me lío ¿Dónde estaba? Ahí está Siete girando hacia la izquierda Claro Giro la rueda hacia la izquierda Vale Se va hacia la rueda de izquierda Va hacia aquí Siete Vale Intentaré no pasarme Ahí está Ahora vamos para el veinte Y ahora volvemos para el siete Vale Ya tenemos Otro fragmento ¿Dónde vas? Pero por favor Coge esto Anda Otro fragmento de carta Carta tres Seguramente me habré dejado un montón de De fragmentos Y de Cositas Que luego podríamos ver las cartas Y eso Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? Es lo que hay Normalmente los coleccionables y eso Ya sabéis que Suelo Buscarlos ya específicamente Vuelvo a jugar el juego Pero ya pensando en eso Si no es que Da mucho parón la historia Y no me gusta Y pienso que para los vídeos También se hace más pesado Si me pongo a buscar Por todas partes Bueno Continuamos Tenemos que hablar Todas esas teorías conspirativas Estás perdiendo el control No puedes decir eso delante del capitán Tengo razón Joseph No necesito que tú también me ocultes cosas No lo hago Sebastián Intento ayudarte Quiero ayudarte Pero tienes que pensar muy bien las cosas Tu hija Todos hemos sentido Su pérdida Pero tu mujer es Mayra se fue Joseph Se fue Mayra me dejó cuando más nos necesitábamos ¿Por qué haría algo así? Tengo que saberlo Cueste lo que cueste Primero su hija Y luego su mujer Las dos seguidas No me extraña Que fuese siempre tan hermético Claro Sebastián estaba ahí El hombre ¿Qué es eso? ¿Un cenicero lleno de colillas? ¿En serio, tío? ¿Qué es eso? ¿Sí, no? No sé Parece que sí Vaya tela Bueno Aquí tenemos Que se persigue Estamos como en un buco Yendo por la comisaría Es como Cada puerta es El mismo recorrido O por lo menos Llegamos al mismo despacho Efectivamente Julie Kidman Tiene muy poca experiencia Y ni siquiera sabemos nada de ella Pues envíala a interrogar a testigos Que conozca la calle No Viene Viene con nosotros Voy a formarla Soy responsable de ella Mira Sé que dices que es algo personal Y no te gusta hablar del tema Pero una novata No puede entorpecernos Porque te sientas culpable Aunque no lo seas Sebastián Se supone que él y Josef No estaban involucrados No tenía que haber sucedido así Ya Mira Vale Otra vez Google Ahora entramos otra vez En la comisaría Y más cinemática Esto es Crimson No puede ser real Está todo manga por hombro Un prototipo de este Un prototipo de Bitcoin Vale Ahí es donde tenemos que ir al hospital Espero poder llegar allí Antes que él Vale Punto de control Parece que por aquí no hay nada Vale Bajamos por aquí Uy 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 Que empieza todo a centrar Aguanta Julie Aguanta eh For tu vida Por aquí no puedes subir ¿No? Y apaga ya la linterna Chiquilla Que no Que me hace falta aquí A ver Ojito Por aquí Vale 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 Nosotros vamos a intentar seguir Porque Tengo toda la sensación De que en cualquier momento Se viene aquí Uy 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 ¿Y este? ¿Qué? ¿Qué? Empuja a los enemigos Vale Sí, sí Toma por culo Vale Empieza a oscurecer un poco Bueno No va a regresar Está ocurrente Cuidado Vale Vamos Julie Tenemos que ver un poquito aquí Como está todo esto Porque No veo nada claro Demasiado Mucho punto de control Con tranquilidad ¿Sabes? Seguramente me he dejado Cositas atrás Pero Muchitos enemigos Por ahí Por ahí ¿no? Como así Voy a intentar que no me vea El de allí Ahí se podría empujarlo Vamos a intentarlo ¿No? Aquí estamos Vale Vale, a ver Por ahí Habría Para pasar Así que vamos a ir Por aquí ¿Sabes? Uy, 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 uy Esto sí que me interesa Por aquí Imagino que puedo subir A ver O lo puedo empujar O algo Es amasí amarillo Te da la sensación De que algo podrás hacer Vale Aquí parece que de nadie Pero escuchamos Escuchamos ahí No voy a gastar el hacha Pero si quiero empujar Voy a tener que gastar el hacha Porque en vez de empujarlo Va Le va a meter la hacha Algo me dice que sí Pero bueno A ver ¿Tú qué? ¿Llegar hasta aquí? Ahora se dará la vuelta Lo único que tener cuidado De que no Haga un amago Y gire ahora de repente Es muy de ellos Y ya continuamos Hacemos Toda la envolvente Por aquí Por aquí Rápido 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 Empujamos Vale Perfecto O sea Si está en zona de empujarlo Ya no te ponen la opción del hacha Eso está muy bien Si no gastamos el hacha ¿No? Para situaciones Más comprometidas Y nada Pues parece que avanzamos Springouts Y esto tiene pinta De que se va a venir abajo Por favor Vale Por ahí que nada Vale Punto de control Madre mía Vamos a ir a los puntos de control No puedo parar ahora No puedo parar Venga vamos Mucha luz Pasamos de la oscuridad total Que había En los ¿Y esto? Aquí es donde va a vivir Las vistas son impresionantes ¿Verdad? Joder Es muy distinto A lo que estoy acostumbrada Si diese Donde me crié Olvide el pasado Ahora está con nosotros Aquí tiene las llaves Es suyo Tendrá que comprarse comida Ropa Y otras cosas Pero tiene suficiente En la cuenta Para cubrir esos gastos ¿Y ya está? ¿Qué se supone Que tengo que hacer? Lo que usted quiera Pero la prioridad Es su misión En el departamento De policía De Crimson Ahora es una agente de policía Y debe vivir Y actuar como tal No suelo decir esto Pero Gracias No nos lo agradezca No le estamos regalando nada Tiene una misión concreta Con la policía Todo esto Es lo que le damos a cambio Sí Es verdad Lo siento No pida disculpas Demuéstrenos Que puede hacer su trabajo Vale O sea que Kidman Ni siquiera era policía O sea simplemente La metieron aquí Vale Vale Un segundito Vale Vamos a mirar Cajitas Cajitas Ya Vamos a iluminar esta zona Porque alguna pista Nos darán de lo que hay que hacer En la caja Digo yo Vamos Bueno ¿Sabes? Bueno A ver si Lo descubrimos dentro Vamos ¿Y qué es lo que quieren que haga? Que ilumine todo ¿No? Vale Imagino que lo que quieren Es que ilumine todo Así que Vamos a ponernos a ello Ah vale Que tengo un número de Tengo un número Limitado Para hacerlo Perfecto Vale Fragmento de carta 4 Igual es una carta y lanzamento 1, 2, 3 No sé Vale Ya lo veremos Sé que el anterior DLC En el primero Me dejé atrás Seguro Pero en este No sé Puede ser que En este Vamos Cogiéndolo todo No lo sé Pero bueno Había algo Para coger Calma señores Calma Vale Puertita Vale Abrimos Dijiste que no hacía falta Pero te lo agradezco No sé qué habría sido de mí Si no me hubieras traído Vale Punto de control La marca Parece que podría ser Mi única escapatoria Parte de la escultura 1 Este momento con toda la oficina Está hecha de mármol Y parece ornamental Esto va aquí ¿No? ¿Tengo que ponerlo ahí o algo? Bueno Como tenemos zonas Para Investigar Ahora veo Lo de ese fragmento Pero No No me suena Tener que haber hecho Nada de esto Así Uy Aquí ya viene La botulmilla toda Bueno Vale Vale Ahí con otro fragmento Vale Ahora hay que coger Los fragmentitos Para hacer algo Como ellos Cuidadito Creo que aquí voy a poder esconderme ¿Verdad? Bien Vale Eso es que va a haber Lío Así que Atentos ¿Qué hace ese tío? Apenas lo veo Veo la cabecita ahí Muy Oscuro Si le puedo Si le puedo Si le puedo Enganchar por la espalda Ya me lo cargo Con el hacha Bueno Bueno Que este Que va a tope ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Continúa Se va a dar la vuelta Se va a dar la vuelta Voy a meter por aquí A ver si hay Nada Voy por aquí ¿Por aquí puedo? Nada Aquí tío No A ver Uy 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 Tengo que volver ¿No? Imagino que habrá que volver ¿Dónde estás? Ya No sé dónde está Macho No la veo Ahí está Ahí Vale Aquí creo que vamos bien Y nos tiramos ¿No? No No Voy a poder abrir la puerta Sin que me mate Voy a meterme aquí un momento Por si acaso ¿O no? ¿O no? Qué bien Qué bien No me dejaba abrir la puerta Aquí Estaba bastante lejos No creo que llegase ni aquí Pero bueno Era por si acaso La linterna Que no estaba encendida ¿A dónde está? Está aquí a tomar por culo Macho Yo no puedo Yo no puedo Sepárate No puedo levantarme A abrir esta puerta Uy Este bicho Corre 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 Ah Calla Calla Que O sea Lo que tengo que completar ¿Son más estrellas aún? ¿Y esto dónde iría? ¿Aquí? A ver Vamos a ver si ya con esto nos deja Sí, sí Con esto ya nos deja Vale, vale Sé que igual había que conseguir dos más Vale Hijo Es tu última oportunidad Para demostrarnos tu valía No nos decepciones Tráenos a ese chico Mira tío Raro de Mobius Metiros un poquito Hasta los nuevos Tío más siniestro Macho ¿Y esta pegatina aquí? ¿Qué pone? Ajá, ajá Vale, borroso y borroso Vale, pues Continuamos Continuamos Venga Aquí no hace falta algo Pues Julie Vamos Julie, eh A ver si la vamos a liar Sin sentido A ver ¿Aquí qué pasa? ¿Puedo Golpearlo o algo? No, no Ah Casi me mato Macho Levántate A ver ¿Puedes saltar esto? Hacer algo Fea Ah, vale Lo voy a estar Uy va Esto aquí Ya no Ilumina así Un poquito así Algo Por si aparece Algo Móvil Ah mira Ya tenemos gatito Otra vez Madre mía Bueno Bueno pues Entramos al gatito Y continuamos Vale Ya se baja el gatito Y continuamos Estos cuadros Estos cuadros Van a ver Cositas de De Mobius En cualquier momento ¿Vale? Vale Vale Lo tiramos por aquí Vale Las escaleras A ver Dejadme ver Si Tenemos algún Uy Sebastián Uy Ahí está Claro Ahí os acordáis Que teníamos ahí En esa jaula Un montón de zombies Y nos lo tuvimos Que cargar Estamos en el mismo sitio Pero por arriba Perfecto Perfecto No lo conocemos Madre mía Ahora va a haber Ahí una liada De tiros Que va a ser Espectacular Sebastián Y también Yosef ¿Dónde está Yosef? ¿Qué es lo que he hecho? Yosef estaba En esta parte Yo creo que no Pero Cuando yo pasé Con Sebastián En esa parte Costó un pelín más Ahí Sebastián Me ha sobrado Vale Bueno También solo son dos zombies Yo tenía Esta jaula llena Iban bajando Por las escaleras Abríamos la puerta De abajo Salía Había ametralladora Vamos Un caos Bueno Nosotros continuamos A lo nuestro Con Con Julie No Vale Punto de control Perfecto Perfecto No sé Por aquí lo mirando De vez en cuando Por si hay algo De Vale Vale Os acordáis Que aquí Vemos como Con un carril Perfecto Vale Cuidado aquí Nada Mirad Están los barriles Estos los explotaba Sebastián Cuando iba Había como una Vagoneta Ahí Y Pasábamos por este Rail Y íbamos matando A los zombies A los lados Por los barriles Así que imagino Que nos explotará Uy 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 Me cae Madre mía Cuidado Uy Cúbrete 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 Este crack Mira Ya tengo que coger Vamos al fondo A ver aquí Por allí Corre Corre Vamos a correr Cábalo aquí Uy 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 que viene Vale 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 Bueno Que viene A ver Puedo ver Vale 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 vamos a entrar ahí Que yo creo que ahí estaremos a salvo A ver si no nos da Cuidado 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 Uy 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 Esto que es Uh, pistola Ya hay balas ahí Vale, vale Eh, madre mía Tú que, que vas a levantarte ya No me fío, eh Vale, vamos a petarle esto No, a él no Ahí, joder No se cargaba el arma de esto Joderado, creo, ¿no? Vale, cuadrado, vale, atentos Vale, uno fuera Y este, 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 este Que vengan los dos, que vengan los dos Vale Vale, ¿cuántas balas nos quedan? Ocho, nueve Vale, hay otro barril ahí, eh Y mira, y nos dejan balas Perfecto, tío Doce barritas Que nos vienen genial A ver A ver, eh Vale, pone como alerta de que hay enemigo O es de proximidad Para que me acerque a este Tenemos otro barril aquí, eh Que podemos utilizar, así que Atentos Vale, a ver Oh, mira, balas Bueno, 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 bueno Bueno Ya da un cambio la historia, eh Y estamos llenos Vamos a esto, ¿no? Vale, parece que vamos a pasar A Traer la vagoneta Para No Pues no Lo que hace es para que vengan bichos Genial Vale, pues Nada O sea ¿Qué pasa? ¿Dónde está la puerta? Aquí Atentos No arde nadie Pues nada Genial No, si le he dado, tío No 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 Corre, Yuri Corre Ay Vale, no pasa nada No pasa nada Ese barril me truncó todos los planes Macho Bueno Vale Aquí estamos Con nuestras Todas nuestras Balas Vamos a intentar Pillarlos con el barril, ¿no? Sería lo suyo, macho A ver si vienen por aquí Que vengan por acá Vengan más por aquí Más pegados Ese, ese, ese Que viene muy loco Ese que venía muy loco Ahí está Por lo menos a dos No, 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 no Joder, hombre Corre No me deja Si tengo balas de sobra Muere Joder, recupérate la vida, Yuli Que estamos Estamos aquí muy precarios, amiga Madre mía Falta de costumbre En disparar en este juego Bueno, tenía balas Para pillar por aquí, ¿no? Ahora le recupero toda la vida Pero primero Armarnos Por favor Van a venir más, ¿eh? No nos darían otras balas Vale Bueno, y mira Y este nos dejó balas Igual no podemos ni cogerlas Mira, efectivamente Toma, hombre Como le pega, tío Toma, hombre, cabrón Vale, hay que cruzar Vale Ese abrió Y este Ahora sabía yo Que tú estabas vivo Vale, vamos a coger las balas Sigue vivo el tío Vamos a coger las balas Que nos dejó aquí este tío Cargamos Mirar, ahí hay balas Madre mía Y va a haber Y este nos deja también Y este Bueno, lo que va a haber aquí Madre Nos van a hinchar Nos van a hinchar Vale, ahí ya no hay nada que coger Ni balas ni nada Cruzamos, ¿no? No sé si irá por aquellas balas Creo que no puedo cogerlas ya Vamos a correr un poco O sea, claro Aparte de a Yuli Al no poder mejorar la nada Vamos con la carrerita Muy limitada ¿Y esto podía cambiarlo de lado o algo? No, ¿no? No, creo que no No me acuerdo No me acuerdo Si cuando iba con Sebastián Podríamos cambiar de lado de apuntado O era simplemente así Vale, sigue la música esta De Cachondeo, ¿sabes? O sea, de que hay lío Entonces Van a venir más zombies Esto es así Esto es un hecho Vale, ya se acabó la música Con lo cual no vienen ahí más Bueno, vienen ahora Pero bueno, ya tenemos arma, tío Esto ya nos da Otro Mundo de posibilidades ¿Puedo sacar la linterna? Uf, pero si llevar el arma Me da como un Uf, que asusto, tío ¿Plagado de qué? ¿Dónde está? Vale Uy, uy, uy ¿Tú qué eres? ¿Esa luz qué es, macho? Ok Vamos a espadar a la luz ¿Vale? No me puedo mover No me puedo mover Corre, corre, corre Corre, Julie Vale, tenemos que matarla, ¿eh? Sí le he dado, tío Le he dado a disparar Pero ya no me dejó disparar, ¿sabes? Es como Tengo que dispararle Cuando está en amarillo Bueno, amarillo Blanca Me va a atrapar Me va a atrapar Vale, aquí me recupero un poquito Vamos por acá Vale, vale Vale, a ver si mira para aquí No, mira No, mira ¿Qué va a mirar? ¿Qué va a mirar? ¿Qué va a mirar? ¿Qué va a mirar? Me coge, me coge Aquí al escape, ¿no? Al que ya me cogió Llamense aquí Al que ya me Venga, va Corre, corre, corre Vale, vale 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 ¿Cuántas veces? Va a venir de vuelta ¿O no? Sí Uy, uy, uy Esta se pone a correr En cualquier momento Es muy Muy lista Ahí está, mírala Vale, vale Le hemos dado Le hemos dado Eso que te llevas, amiga Eso que te llevas Vale, vamos a Esperar a que saque la luz Yo creo que quedarle solo Cuando hay luz Vale, vale Ahora corremos Para el otro lado Respondemos en este ladito Hija de puta Vale, vale A este ladito entonces Vale, vale Los ve, los ve Ahí no los ve Atentos Y cerró la Cerró la puta caja Vale, vamos a El sitio donde estábamos Yo creo que era el perfecto Yo creo que aquí Era perfecto Sí, sí, aquí Perfecto Buena distancia Vale Bueno Ha caído Bueno, a ver que viene ahora Vale, vale Te envía Rubik Bueno, espero que reciba el mensaje ¿Qué era esto? A ver Ahí Y ya Perfecto Bueno, bueno Que nos da más munición Jaja Bueno, igual era munición Para cargarnos a esta No es que gastásemos en exceso Pero bueno Y bueno La verdad es que iba bastante más lenta Que las otras veces Cuando solo había que esconderse La tipa iba toda hecha Ahora te dejaba bastante margen Para dispararla Pero bueno Eh Sin más Continuamos, ¿no? Kidman ¿Estás ahí? Sebastián Me fui un pelo Vamos muy bien De munición Con el hacha Kidman Soy yo Ya ¿Qué quieres que corra? Vale, vale Aquí es cuando Le da ahí como un pequeño ataque A Sebastián Que medio se transforma Y Kidman No ¿No? ¿No? No, que pena Que está parado Estabamos los dos Había una puerta roja Mía, de memoria Sebastián ¿Qué te...? Y le tenemos que meter un tiro ¿Veis? La puerta roja Tenemos que meter un tiro Que es lo que hizo Bueno, igual lo mete ya La temática Vale, vale Le disparamos a Rubik No a él Y él simplemente se quedó inconsciente Y nosotros Bueno, Sebastián Se quedó inconsciente Vale, nosotros pensábamos Que nos había metido un tiro Siento haberte metido en esto Y no No quiero hacerte más daño Del que ya te he hecho Vale, vale Madre mía Quizá te use para detenerme Claro Madre mía Esto nos esclarece Porque no era tan perra Como parecía Leslie Te noto muy suelta con el arma, Kidman ¿Qué es lo que piensas hacer? Bueno, pues Lo que tengo Ahora vamos a ir a tope, amigo No Haz lo que te decimos Tráenos a ese tipo Quiere matar a Leslie Para que no se lo lleve Ay, Mobius Mobius, que mal rollo dais De verdad crees que puedes hacer algo Para detener esto Para, joder Todo lo entiendes No necesitan Tus excusas, Kidman Madre mía Madre mía Corro Porque ¿Cojonáis, mancho? Uy, o la araña ¿Os acordáis? La araña que nos pegamos con Sebastián Espectacular El bichejo ese Ah, y los autobús, claro Ah, es que aquí nos juntamos ¿Crees que arrancará? Era, era, era Nicola Que conocía Claro Madre mía Que todo encaja ¿Qué estás haciendo? Contesta aquí Eh, he dicho Nicola alguna vez En vez de Julio No sé Pues es por la tril Pero me sale a veces Imagínate Vale, aquí tenemos la parte de la araña Puede ser que lo lleve haciendo toda la serie Y me acabo de dar cuenta ahora ¿Sabes? Uy, voy a tomar por culo Que la araña se comió al de Mobius Vale, capítulo 3 Completado Vale, aquí supongo que estaremos viendo O sea, estará pasando todo lo que pasó en el autobús Y tal No recuerdo que pasaba con Jim ¿Sabes distinguir entre el bien y el mal? Ah, sí, claro Que nos caíamos en el autobús Y con Sebastián pensábamos que había pillado Quizá, ¿no? No, no, no ¡No! ¡Mierda! No me pongas Que poco dura lo bueno, macho Vale Pues nada Vamos otra vez a pelo Ahí, ahí Saca la linterna Ok, capítulo 4 El nacimiento de un fantasma Vamos a intentar no ir muy alegremente No me quedaré aquí Madre mía Las bolitas esas son las que resucitan a los muertos Pero, ¿qué? Puedo Tal vez pueda abrazarlo ¿Abrasarlo? ¿Con qué? ¿Con la luz? ¿Tengo algo? Nada ¿Con qué lo puedo abrazar? No tengo pistola para disparar a nada Ni... Abrazarlo, dijo O atravesarlo Muy bien, intenta pasar Abrazarlo Vale Que ya dije yo No sé Ojita A ver si se van las llamas esas Y podemos pasar nosotros Vale Por aquí Por ahí no puedo ir, ¿no? No Vamos a ir por aquí Listo No, no te arriesgues Espera ¿Cuándo está? Hay otro sitio por el que bajar Te veo en el piso de abajo Que jodas, ¿no está la parte esa? Al menos están bien Por favor Fuera de mi camino Madre mía Ahora que estamos Que Julie está empezando a cogerles cariño Vamos a acabar matando a Josephson Bueno, aunque ya lo matamos en nuestras pesadillas Madre mía, lo que hayan montado Lo que hayan montado No os digo nada, ¿eh? Pero... Vamos a ver que van a ir Tras sobrevivir al incendio Y a los abusos de sus padres Es un milagro que Rubén sea capaz de manejarse Sus estudios no están motivados por el dinero El miedo O el prestigio Su motivación es más Pura Creo que su obsesión es resucitar y moldear la realidad Para poder volver a estar con ella Su hermana, ¿no? Tiene mucho miedo Tanto físico como emocional Pero echa de menos a su difunta Su amor por ella casi roza lo incestuoso Pero bien está Si le sirve de... Motivar Amigo Jiménez, te vale todo, hermano Eres la leche Bueno, aquí fuera hay lío, ¿eh? Hay mucho lío Vale, parece que se queda atrás un poquito el ruido Vale, perfecto Esas luces muy oportunas, ¿sabes? Bueno, bueno ¿Era Leslie? ¿Quién era ese? Vamos a ver si podemos ver algún cartelito por aquí Creo que era Leslie Creo que era Leslie O no Se corría mucho así Digamos, de forma correcta para ser un zombie Ahí detrás está el lío Ahí nos jadeando a tope Vale, parece que nos alejamos de ellos otra vez Perfecto Ahí, dale luz, dale luz Puedo pasar, ¿no? Vale Si fuera con Sebastián Esto ya resultaba siete o ocho cadáveres Qué malo pasamos con Sebastián La verdad es que con Julie No estoy tan preocupado de las balas Ni de las mejoras Ni del mojo Ni de todo eso Pues se lleva mejor, la verdad Yo no soy mucho de sigilo Pero veis, era Leslie Mira, Rubik lo quiere Rubik le quiere hacer ahí de todo Vale, vamos a quemar Vamos a quemar el cuadro de Rubik Rubik intenta controlarlo Quizá pueda detenerlo Sí, sí, vamos a intentar No, por aquí no ¿Puedo saltar esto? Hay zombies, ¿eh? Hay zombies Si solo hay uno, me lo cargo Si veo que hay más, vemos Porque tengo un hacha aún Hay otra ahí, mírala Perfecto A ver qué hace esto Me la quiere liar toda ¿A dónde vas? Fabilado Miradlo, miradlo A ver, si siguen dando, avanza Viene otro por detrás mía, creo Pero bueno Pero bueno, este nos lo cargamos Y tenemos otro hacha ahí Así que Perfecto Vale, cogemos el otro hacha Y vemos si hay más bichos Está ahí Vale, vamos a por él Y gastamos nuestras hachas Un poquito de tal Pero Es lo que hay No, no Vale, vale, bien Vale, ya no nos ve Ya no nos ve Vale, vamos a por él Como nos late el corazón Al tope Bueno, alex y amigo Sé que tenemos un poquito Abandonado Pero Es que tengo que hacer esto Y ahora vamos a intentar Acercarnos al cuadro Y ver si lo podemos volver a quemar O algo Hay fuego al lado Con lo cual imagino que sí Vale Bueno El fuego, claro Sabemos que Los campesinos Vamos a dejar botellita, ¿no? Ya que está por aquí Nunca sabemos Cuando nos hará falta Vale Esto es la primera vez Que nos da una botella, tío Creo que no, ¿eh? Como para que nos hagan la explicación Puede ser No recuerdo, la verdad Pero bueno El próximo punto de control Acabamos el vídeo Acabamos el capítulo por hoy Vale, no hay nada Y nada Vale, cuidadito, ¿eh? Vamos avanzando muy rápido Yo creo que en Tres, cuatro capítulos máximos Hasta la fin de mitad La verdad Ya hemos hecho mucho De lo que sería El segundo capítulo del DLC Que es el cuarto Del conjunto De los dos DLCs Y son seis en total Nos ve con unas prisas Por encontrar a Leslie Vale Vale, vale Vale Cuidadito, ¿eh? Aquí ya puede venir Todo lo que es el peligro Vale, vamos a ir por aquí Vale, tenemos uno de estos Más música Vale Muy bien Y nada Uy Tenemos sillón Perfecto Mira, vamos a acabar aquí Si no, el sillón era Era punto de control Así que mira Nos viene perfecto Pues nada Creo que sí, ¿no? Que ya llevaremos Sí, sí He pasado Pero tres pueblos Ay, mirad Vamos a leer esto antes Si no, luego El próximo día Me olvido Ayer volví a la finca De los Victoriano De lo que era Un hogar Lleno de promesas No queda más Que la fachada Mobius se llevó Todo lo que tenía Algún valor Cuando tomamos Las riendas del estudio Pero Las notas de Rubén Indican que estaba Involucrado en algo más Había planos De otro prototipo Del sistema STEM Datos para usar receptores Que transmitiesen Inalámbricamente La función cerebral A sujetos Sin que estos Lo supiesen Casi Rózalo Para psicológico Pero Los planos Y las pruebas Científicas Son Concluyentes ¿De verdad Planeaba Hacer algo así? Solo hay un modo De averiguarlo Pero Debo realizar Los experimentos En privado Sin que nadie Se entere No permitiré Que lo descubran No sea Que también Me quiten esto Vale, vale Ya sabemos que Rubik estaba Haciendo las cosas Por su cuenta Y nada Pues vamos a Grabar ya aquí Y continuamos El siguiente capítulo Así que Nada Espero que os haya gustado Este Dar un like Si es así Y nos vemos En el próximo gameplay Cuidado Cuidado Mira Que bonito Lo único No 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 No